Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le encontraría. Un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento. Y al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma con la mía. ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma con la mía? Gracias por ver el video.